Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio. Hace rato no la sueltas como babete, la bebecita quiere que yo le dé fuete. Se negó del novio y se arrancó el grillete y anda por la calle mi perrito al garrete. Niño que ando suelto, cazando como el predator, si la pillo en la disco me la llevo en el aventador. Él me dijo que estaba soltera, me viola me claro porque no estamos pa' problemas. Y de momento, apareció el marido. Menino no se va contigo, ella se va conmigo. Bájale, muestro, no sabía na'. Que esa tipa no quiere novio, quiere vacilar la ma'. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequina. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio. Y ahora me solita. Ay, 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 ay. Que yo tengo lo que el novio no tenía. Está solo en dos minutos, se me monte encima. Ella quiere que esta noche la haga mía. Que la agarre y que la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Se pegó, se pegó, nadie me la quitó. Se pegó, se pegó, creo que se enamoró. Se pegó, se pegó, nunca se despegó. Se pegó, se pegó. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequina. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Ay, 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 ay. Que yo tengo lo que el novio no tenía. Cansada que el novio la hace, le se fue pa' la calle a mezcla compañía. Un borracho se pega y me baila y me dice que el tipo no la quería. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Sky rompiendo el bajo. Iba a saber yo que tenía novio la muy descarada. Hahahaha. Tanda Guaya. ¡Hace rato? Conte tu novio la por de los que yo le doy? Tanda Guaya. ¿Tanda Guaya?